En los últimos 100 años se han extinguido nada menos que 120 especies de animales y el ser humano ha sido, directa o indirectamente, causante de la inmensa mayoría. Hoy, a animales que se extinguieron por culpa del hombre. Vamos a empezar por uno de los animales más maltratados por el ser humano, el tigre de Tasmania. Este marsupial fue cazado, se ofrecían recompensas por su cabeza, atacado por dingos, propiedad de colonos, y cercado por cultivos y construcciones ajenas a su hábitat. Se extinguió en 1936 en el zoológico de Hobart. Moas. Este ave, emparentado con el kiwi y que habitaba en Nueva Zelanda, llegó a pesar más de 250 kilos y a medir 3 metros. La llegada del hombre y la transformación de su hábitat en campos de cultivo, produjo su extinción en el siglo XIX. Alca gigante. Era muy parecido a un pingüino y vivió principalmente en las islas cercanas a Islandia. Su fácil caza hizo que barcos de pesca arribasen en sus costas para aprovisionarse de su carne y de sus huevos y proseguir su viaje. En 1844 se dieron caza a los últimos ejemplares. Tigre de java. Los grandes felinos son animales propensos a la extinción. No solo porque se les dé caza, sino porque el hombre arrasa los bosques en los que vive para hacer campos de cultivo y compite con ellos por la caza de herbívoros. El tigre de java se extinguió en 1944. Bucardo. El último ejemplar de la cabra montesa del Pirineo Aragonés falleció en el 2000, esta vez por causas naturales. Lo curioso de este caso es que también ha sido el primer animal extinto que se ha intentado con cierto éxito devolver a la vida. En 2003 nació en Zaragoza el primer ejemplar clonado de Bucardo, aunque desgraciadamente murió a los pocos minutos. Pájaro carpintero imperial. La extinción de este animal ha sido, como otras muchas veces, causa indirecta de la acción del hombre. Este animal vivió en los bosques del sur de Estados Unidos y México hasta 1956, pero la tala indiscriminada de su hábitat terminó por extinguir su especie. Quaga. ¿A que parece una cebra? Pues no lo es, es una subespecie llamada Quaga. Su similitud con su pariente africano hizo que cuando la última de su especie, que vivía en un zoo de Ámsterdam, muriera en 1844, nadie se diera cuenta de que se había extinguido una especie. Delfín del río Chino. Este delfín se extinguió en 2007 por el uso de su hábitat como lugar de pesca intensiva y transporte marítimo. Los delfines se golpeaban contra las embargaciones o se enredaban en las redes y tenían que competir por los peces con el hombre. Obviamente, salieron perdiendo. Rinoceronte negro de África Occidental. A pesar de su nombre, el rinoceronte negro no se diferenciaba del blanco por su color, ambos son grises, sino por sus labios. Este animal tiene el labio superior terminado en punta para poder arrancar las hojas de los árboles y arbustos. A pesar de las políticas de conservación, el supuesto valor medicinal de sus cuernos ha contribuido a su caza indiscriminada y a su consiguiente extinción. El dodo. Durante miles de años, las Islas Mauricio fueron paraísos indepredadores y estos animales perdieron una capacidad que les hubiera sido tremendamente útil, la capacidad de volar. Debido a esto, a la desmedida caza de estos pájaros por parte de los colonos holandeses y a la introducción de especies invasoras, el dodo se extinguió en 1662, solo 64 años después de la llegada del hombre a su isla. ¿A que te hubiera gustado poder ver con vida a todos estos animales? Pues cuidemos el medio ambiente.